Bienvenidos a la penúltima charla de este ciclo, que tenemos la suerte de tener por acá, por el Centro de Fotografía, gracias a la propuesta de Fernando y la coordinación de él. Como vimos hablando, es un súper encuentro de gente de distintas generaciones que está trabajando en el patrimonio fotográfico latinoamericano. En este caso tenemos a alguien de la segunda generación, que es la mía, es lo que podríamos llamar la generación intermedia, o lo bueno y lo malo, ya leemos ese libro. De oro, de oro. Y en el caso de Sol es como de las grandes guerreras de todas las batallas, y una hermana para mí, para el Centro, que es más allá de los Andes en el medio, es parte del CDF, que la reservamos para el último día, que es parte del staff en el sentido amplio, que ella ha estado muchas veces por acá dando talleres y conferencias, y parte de lo que es el Centro de Fotografía también es gracias al apoyo de ella, como de tantos otros que nos han ido pasando conocimientos, investigaciones, discusiones, y es una de las con quienes le validamos cosas que hacemos y le preguntamos qué le parece hace mucho tiempo, así que, aparte, amiga, amiga personal. Por todo eso es más que un gusto estar acá hoy, y agradecerte a Sol por estar nuevamente en una de las charlas organizadas por el CDF, y desearte suerte en esta charla. Te paso la palabra, Hermana. Muchas gracias. Bueno, pues entonces les quiero dar la más cordial bienvenida al programa de conferencias Patrimonio Fotográfico en América Latina, Gestión, Desarrollo y Transiciones. En esta décima ocasión, Soledad Abarca, que es chilena, nos va a hablar sobre los negativos un desafío permanente para la conservación y el acceso. Soledad es conservadora y tiene una maestría en preservación de fotografía por la Universidad de Reherson, que es una universidad canadiense en Toronto, y en un programa que se desarrolló junto con el Museo Internacional de Fotografía y Cine, hoy llamado Eastman Museums. Y esta maestría no solamente abordaba los temas de preservación, sino de manejo de colecciones, y tenía un poco una dirección hacia la curaduría también. Desde el año 2008 trabaja en la Biblioteca Nacional de Chile, en su calidad de jefe del Archivo Fotográfico y Audiovisual. Soledad formó parte del equipo del Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico entre 1999 y 2006. Ahí realizó proyectos de rescate, de conservación, de difusión, de acceso de colecciones en varias regiones de Chile. Sobre todo participó en el levantamiento de un catastro de archivos, colecciones, fondos fotográficos. Y desde el 2001 se desempeña como docente en diversos programas de conservación y patrimonio, tanto a nivel académico, de grado y pregrado, y es miembro del claustro académico del programa de formación en conservación de patrimonio fotográfico que se lleva a cabo en el Centro de Fotografía de Montevideo. También es consejera del Comité Nacional de Memoria del Mundo y está encargada del Centro IFLA PAC en Chile. IFLA es la Federación Internacional de Archivos de Archivos de Archivos y Bibliotecas. Creo que Daniel ya nos hizo una proyección generacional. Dice que Soledad y él son parte de un sándwich. Están en medio. Bueno, es cierto, es decir, la parte de, no sé si decirlo así, la parte que dispara los años 90, la generación digital y la preservación, pues sí, están ahí estos, ¿cómo se llamaba esa serie norteamericana? Los treinta y tantos, ¿no? Bueno, pues, estas son la generación de los treinta y tantos. Fíjese que soy bastante condescendiente, ¿no? Muy bien. Digo, hay que motivar a todos, todos necesitamos una motivación, ¿no? Bueno, y sobre todo cuando es cronológica, ¿no? Bueno, voy a dejarle a Soledad la palabra, no sin antes agradecerle su participación y su buena disposición para incorporarse a este programa. Ahora sí, Soledad, por favor, el micrófono es tuyo. Bien, muchas gracias. Como les decía desde el primer momento, para mí es un honor enorme siempre participar de todas las actividades del Centro de Fotografía. Por supuesto que ha sido maravilloso poder, ser, además, ser parte del claustro del programa. Gracias por lo de la generación de los treinta y tantos, saltaste como dos décadas. La verdad es que yo me siento muy en casa, a pesar de que ahora estoy en mi casa, de verdad. Para mí el Centro de Fotografía es como otra casa, sueño, siempre he soñado realmente ir a trabajar ahí, porque me encanta, bueno, Montevideo, Uruguay, y lo que hacen realmente ha sido un fenómeno maravilloso verlo crecer, y hoy día, más que un, somos, nos miramos mutuamente, y yo siento que nosotros ahora estamos aprendiendo constantemente de lo que están desarrollando, a pesar de ser instituciones de carácter diferente, siempre estamos mirándolos con mucha admiración, y bueno, eso es una relación muy hermosa de amistad y de colaboración que yo me siento muy feliz de que hayamos conservado tanto tiempo. Así es que, eso, muy contenta de estar nuevamente participando. Debo agradecer también a todo el equipo que siempre hace todo maravillosamente bien y nos hacen sentir seguros de estos momentos nerviosos cuando uno hace una charla. Así que, Mauro, y todo el equipo que está detrás de las cámaras, también, muchas gracias. También saludo a todos los que han estado siguiendo este, yo también he estado siguiendo como público este ciclo, encuentro fantástico que podamos hablar, reflexionar, y dedicarle un tiempo a pensar lo que estamos haciendo, y además dejar plasmado en este ciclo, también problemas comunes, preocupaciones, pesadillas, y también ideas, ideas, y sobre todo yo creo que la energía que produce esto, de estar haciendo un cambio, y yo creo que los que estamos en esta trinchera, como decía Ángel Fuentes, que él siempre como gran maestro para quienes no lo conocieron, siempre nos ponía así como con esta idea de que éramos guerreros, y la verdad es que a veces uno se siente así, como dando una batalla, pero cuando uno mira para atrás, ya como 30 años hacia atrás, se siente que uno ha ido ganando algunas cosas, y eso es muy bonito, a nivel profesional y personal. Hoy día voy a enfrentar un nuevo desafío que me puso Fernando, que es hablar sobre los negativos, en realidad a mí no se me habría ocurrido, le tengo que dar el crédito a Fernando, voy a empezar a compartir mi pantalla, y debo decir que fue súper interesante, porque a veces a mí me gustan, por ejemplo, mucho los álbumes, y uno siempre, cuando sobre todo yo empecé a formar en esto de la conservación, estaba muy obsesionada con las albúminas y todos los procesos de copia en realidad, y los negativos, tal vez uno no lo miraba tanto, y un poco contarles cómo ha sido también este volver a mirar los negativos, incluso si se fijan al logo que inventamos para los 20 años, celebrar los 20 años del archivo, tiene un notchcode, que son esos sacados que tiene el logo, como ya en un archiesto de que nos estábamos volcando hacia qué estaba pasando con nuestras colecciones de negativos, que después vamos a ver que son muy grandes, y son muy desafiantes porque tienen problemas que a veces son, no sabemos muy bien cómo enfrentarlos, entonces, primero, para los que ya me conocen, van a conocer de nuevo un poco más, un poco diferente lo que estamos haciendo en la Biblioteca Nacional, y un poco cómo ha sido la evolución de nuestro trabajo desde el año 97 en adelante. También partir con esta fotografía, que para mí es muy importante, donde está Ilón Cachila, que ya ha sido mencionada en algunas presentaciones, y Roberto Aguirre, que hasta el día de hoy, digamos, es mi jefe de la Biblioteca Nacional, y hoy día está de cumpleaños, así que le quiero ahí mandar un saludo digital, que con ellos dos fuimos como el grupo que empezó a trabajar con esta idea, Ilón Cachila fue la creadora del museo, del archivo fotográfico del Museo Histórico, fue nuestra profesora en la universidad, y fue que nos abrió, digamos, esta puerta del tema del patrimonio fotográfico, del cual nosotros seguimos ahí todavía con mucha pasión, y con quienes se gestó el proyecto de realizar un catastro de colecciones fotográficas patrimoniales en el año 99, que contó con un financiamiento muy importante de la Fundación Andrew Mellon, y que de alguna forma nos dio pie a pensar que este trabajo que se había comenzado en el Museo Histórico, muy tímidamente tal vez, tenía una proyección nacional. Ahora, todos los sueños que amasamos en ese tiempo, no los hemos cumplido todavía, pero sí hay muchas cosas que yo decía hace un momento, que hemos avanzado. Voy a hacer una breve pausa, porque yo me iba a poner mi cronómetro aquí, porque no quiero estar hablando eternamente, así que voy a poner aquí mi cronómetro. Bueno, siguiendo con, bueno, este equipo, siento que nosotros veníamos del mundo de la conservación con Roberto, y este trabajo del catastro, y además de todos los proyectos que vinieron posteriormente a eso, dentro de los cuales estuvo la formación del archivo fotográfico de la biblioteca, nos empezó a nosotros a movilizar un poco desde la conservación pura y de este, de este como concepto del deterioro y de solamente como, de mirar la conservación tal vez un poco como de manera aislada, como los conservadores de los laboratorios, a nosotros desde muy temprano nos sacó del laboratorio y nos dedicamos mucho más al tema de la gestión. Entonces yo soy como una conservadora mutante y que he trabajado mucho más fuertemente el tema de la gestión, por lo tanto me he metido también mucho en lo que es como la gestión de proyectos y también el tema político, o sea, el político en el sentido de que cuando uno empieza a trabajar y empieza a mirar este contexto a nivel nacional, sientes que realmente si no cambian las mentes y las cabezas de los que están arriba, no vamos a poder lograr mucho. Entonces uno hace como un trabajo por una parte el trabajo sucio y bien sacrificado que es del archivo, por otro lado hay que participar, hay que estar visibles, hay que tener una voz para ir logrando los cambios que ha necesitado nuestro área de trabajo, que es el patrimonio fotográfico. Y de Ilonca, digamos, nosotros aprendimos mucho, mucho acerca de eso. Aquí una foto antigua de la Biblioteca Nacional, cuando, para quienes no han estado en Santiago, quienes no la conozcan, un edificio muy bonito, que fue inaugurado cuando la biblioteca cumplió 100 años como institución. En 1925 más o menos se inauguró este edificio y es aquí donde todo lo que les voy a contar pasa, aunque ha cambiado un poco, ahora está llena de rejas, hay veces está llena de grafitis también, pero en el centro de Santiago, en un lugar muy privilegiado porque estamos cerca de la ciudadanía, a pesar de que muchos no nos conocen, pero esta es la Biblioteca Nacional. Y aquí estamos con Roberto cuando recién comenzamos a trabajar en el año 96 en la colección de la Sala Medina, cuando por gestiones de Ilonca y de los proyectos que estábamos trabajando, se detectó que en la Biblioteca Nacional había colecciones fotográficas dispersas. Y fue en este pequeño laboratorio que armamos entre los tres, donde se empezó a gestar este archivo con esta colección, que era eminentemente de positivos, o sea, álbumes, fotografías del siglo XIX sobre papel, después algunas fotografías de diversa naturaleza, pero en general era una colección eminentemente de copias sobre papel en distintos procesos y formatos que nosotros fuimos catalogando y subiendo a una base de datos, que después les voy a mostrar nuestros primeros intentos de hacer accesibles las colecciones dentro de la biblioteca. Luego de este primer trabajo, en el 97 se creó por decreto el archivo fotográfico y audiovisual, o sea, fotográfico, que en algún momento se llamó fotográfico y digital, y a partir del 2014 se convirtió en el archivo fotográfico y audiovisual porque se integraron colecciones sonoras y de imágenes en movimiento en nuestro equipo. Una vez conversando con un grupo de estudiantes yo les decía que yo a veces sentía que la Biblioteca Nacional nosotros habíamos sido como una toma, una toma es cuando acá en Chile un grupo de pobladores va a un terreno y empieza a construir sus casas así como ilegalmente porque al principio nadie entendía por qué nosotros estábamos en la biblioteca, por supuesto los diálogos con los bibliotecarios eran bien difíciles, nosotros queríamos siempre que en el catálogo bibliográfico se vieran las imágenes y nunca se podía, y ese diálogo ha continuado y ha ido evolucionando con la idea principal de rescatar, conservar y difundir el patrimonio fotográfico chileno creando instancias con la comunidad para que se pueda crear nuevo conocimiento y se pueda crear lazos de identidad cultural con todos los usuarios y digamos aportar hacia el desarrollo cultural del país. El archivo comenzó desde muy temprano su acceso a través de las imágenes digitalizadas, por lo tanto fuimos también pioneros en todo el desarrollo digital que posteriormente creció mucho en la biblioteca. Bueno, paréntesis para contarles que uno de los álbumes muy importantes que tiene nuestra colección del siglo XIX es el álbum de Valparaíso de Félix Leblanc, donde tenemos algunas de las pocas fotografías de estudios fotográficos famosos en el siglo XIX, este es Valparaíso, que es una esquina donde estuvieron muchos fotógrafos, entonces nuestra colección también tiene algunas formas de ir adentrándonos también en la propia historia de la fotografía. Tenemos la suerte de estar en una biblioteca nacional, por lo tanto tenemos las fuentes primarias y cruzar información con periódicos, con revistas de la época, entonces es un universo de fuentes muy muy interesantes. Respecto de nuestras colecciones, como les contaba al principio, la colección que empezó como en unos 4.000 objetos más o menos, se fue dotando de fuentes de adquisición importantes, la biblioteca cuenta desde hace bastantes años con un fondo anual que nos permite comprar colecciones patrimoniales que debemos pelearla de alguna forma por ponerlo también en el léxico guerrero de ángel puentes, pelear por esos presupuestos anuales para comprar fotografías. Y desde ahí, desde fines de los 90, digamos, se empezaron a adquirir conjuntos interesantes que nos fueran ayudando a conformar una colección que fuera representativa de la historia de la fotografía en Chile. Entonces tenemos una colección general que es bastante diversa y que en muchos casos no tiene autores identificados, bastantes álbumes fotográficos. Y luego las colecciones de autor, que se las voy a mostrar enseguida, y una colección iconográfica digital que se creó a partir de la necesidad de los usuarios que piden iconografía, que está presente en las revistas ilustradas, en periódicos, de algunas épocas o de algunos hitos importantes históricos que no están representados en nuestra colección. Entonces nosotros igual empezamos también a recopilar esa información y esas imágenes que son muy solicitadas por el público y por nuestros usuarios investigadores. Aquí una fotografía de Antonio Quintana, un autor muy importante de la década de los 50, 60, y que fue fundamental para el desarrollo de la fotografía documental chilena. La colección general, como les decía, es muy diversa. Tiene postales, distintos soportes, diapositivas, cosas del siglo XIX, siglo XX, varios álbumes, dentro de los cuales está el álbum de Santa Lucía, que el autor es Garró, que también tuvo estudios en muchas partes. Y aquí en este edificio blanco que ven ustedes acá está actualmente la Biblioteca Nacional. Esta fotografía es muy importante porque se ve cómo se construyó el Cerro Santa Lucía, que había una cosa verde que uno pensaría que siempre fue así, y en realidad era una roca sin nada que fue construida con ocasión del centenario de Santiago. Entonces, realmente en cada una de las fotografías de ese álbum podemos encontrar mucha, mucha información. Y bueno, tenerla digitalizada nos ha permitido además compartirla con todo el público. Aquí tenemos una larga lista de colecciones de autor que se han ido incorporando año a año, como les decía, la biblioteca cuenta con un comité de adquisiciones que al cual cada unidad interesada en adquirir algo le presenta sus argumentos. Esto es como, se hace una propuesta, se hace un llamado público en el diario, y ahí la gente interesada en vender colecciones se acerca a nosotros, o envían un sobre, nosotros evaluamos. Y bueno, nosotros también tenemos, que fue mi trabajo de tesis, elaboramos una política de adquisiciones donde además se establecen los lineamientos principales para darle prioridad a ciertas colecciones o no. Entonces, es muy importante esta lista que, si miran rápidamente, se darán cuenta de una gran ausencia, que Samuel también la mencionó en su charla, que tenemos solamente una colección de fotógrafos. Tema que estamos trabajando también, hemos estado en contacto con Andrea Watt, del CENFOTO, para poder realmente revertir esta situación de la falta de representación de las fotógrafas en nuestras colecciones. De todas maneras, aquí hay fotógrafos de todo tipo, tenemos fotógrafos aficionados, que tienen colecciones, tenemos colecciones de ellos de estereoscopía, tenemos fotógrafos profesionales, hay Carlos Doleac, por ejemplo, un pintor que tomaba secretamente fotografías, y también varios fotógrafos de estudio que son importantes retratos sociales y que cubren un periodo muy grande de la sociedad chilena, y sobre todo santiaguina. También bastante, hay varios fotoperiodistas. Aquí hay algunos ejemplos, colección de Julio Gustamante, que fue un fotógrafo dedicado a la vida nocturna, pero también a la política, del cual compramos una parte de su acervo. La colección del estudio Tunecagua, de la cual les voy a hablar un poco más en detalle más adelante. Armindo Cardoso, que es un fotoperiodista portugués que vivió en Chile durante la Unidad Popular, y que fue una colección recuperada desde el extranjero, que fue muy interesante, porque fue una colección que estuvo bajo tierra, y luego finalmente terminamos con una publicación que fue muy bien recibida, porque no había muchas fuentes de imágenes de esa época, porque se destruyó mucho por la dictadura. Entonces la colección de Armindo Cardoso fue como un granito de hace unos pocos años, porque entregamos realmente una cantidad importante de imágenes que eran desconocidas de la época. Y luego, bueno, aquí el archivo de Inés Paulino, que es una parte del archivo que es mucho mayor, que nos gustaría tener completo, pero por lo menos tenemos una buena representación. Ella es brasilera de nacimiento y vive en Chile desde los años 70. fue un fotoperiodista muy importante en la revista de oposición de la dictadura, y retrató un periodo muy duro de Chile, entonces es importante para nosotros tener su trabajo. Todas las colecciones que les mencioné recién, en su gran mayoría, son negativas. Bueno, nuestras actividades, la conservación preventiva, que es algo que nosotros trabajamos desde el inicio, muy fuertemente tenemos un depósito que tiene condiciones de humedad relativa a temperatura controlada, lamentablemente nos contamos con una bóveda para color, por ejemplo, todavía, nos falta mucho, y hoy día lo que más nos falta es espacio realmente, porque hemos crecido mucho, y bueno, todo lo que es los criterios de manipulación adecuados a los originales, almacenaje con materiales que están testeados, también todo lo que tiene que ver con la organización de las colecciones según tipo y formato. Nosotros comenzamos a trabajar con un criterio que se impuso acá en Chile por Ilonca y por el equipo del Zenfoto, que priorizaba bastante el formato y el tipo de fotografías para un almacenaje que era bastante asequible para la realidad chilena. Ahora, con la llegada de otras colecciones y con el crecimiento exponencial que ha tenido el archivo, eso lo hemos ido cambiando y modificando, eso es una de las cosas que yo me he aprendido en estos años, que uno se tiene que reformular algunas cosas y lo que piensas que era así, cuadrado y inamovible, después no lo es tanto, y eso ha sido muy importante porque también tenemos problemas de peso, bueno, y espacio, básicamente. Nosotros hemos sido un equipo bastante pequeño cuando éramos solamente archivos fotográficos, éramos tres personas, y por lo tanto los tratamientos de conservación y restauración, que si bien podemos hacerlo, están bastante relegados por el volumen de trabajo que tenemos. Pero siempre hay posibilidades de hacerlo y de hacer algunas cosas que son absolutamente necesarias. Otra actividad que hacemos muchísimo, que tiene que ver con también la calidad de institución nacional que tiene la biblioteca, es que hacemos mucha capacitación y asesoría para archivos más pequeños. Nosotros en Chile tenemos el Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, que hasta hace poco contaba con un conservador de fotos, ahora se integró Bianca Ortubia, que va también a apoyar en esa relación que tenemos con las regiones, y la capacitación también se ha ido ampliando hacia los temas de imágenes en movimiento y de archivos sonoros, así que el equipo está constantemente en contacto con personas de archivos más pequeños y que nos piden ayuda, a veces hacemos truques, distintas modalidades para lograr cómo transmitir las experiencias y poder apoyar a quienes están, además en Chile, que es un país tan largo, bien alejado de los centros de creación de materiales y de equipos, etc. Bueno, nosotros, como les decía, hemos hecho digitalización desde el principio, también nos hemos ido adaptando, también hemos ido cambiando y mejorando nuestros procesos de trabajo, catalogación, documentación y acceso, que es un pilar fundamental en el trabajo de la Biblioteca Nacional, nosotros, el acceso es algo que tenemos muy incorporado, tenemos metas además asociadas, si nosotros compramos algo tenemos que ponerlo en acceso, ojalá en tiempos razonables. También hemos trabajado bastante el tema de la preservación digital, a pesar de que después, con el tiempo, fue creciendo el tema digital, y ya Roberto, que les mostraba al principio, se hizo cargo de la jefatura de colecciones digitales y se crea de ahí, pero nosotros somos parte de este equipo que siempre está pensando en el tema de la preservación digital. La investigación es un tema que nosotros realmente como equipo no podemos hacer mucho porque nos falta tiempo, pero sí hemos creado todo tipo de alianzas e ideas para poder realmente acercarnos hacia los centros de investigación, a las universidades, a los curadores, para colaborarnos y para poder encontrar y entregar nuevas capas de conocimiento para las colecciones que son parte de nuestra institución. Y bueno, la difusión, que es muy importante, acá vemos esta idea, obviamente copiada del centro de fotografía, sacarla, imaginarla a calle, todavía no podemos tener una fotogalería, pero sí hemos instalado gran parte de las últimas exhibiciones que hemos tenido, han tenido una versión en la calle y ha sido muy positiva la recepción del público. También, no la puse en fotos, pero algunos libros, algunas publicaciones, un otro sentimiento del tiempo, que es la colección de Armindo Cardoso, que tuvimos la suerte de contar con su presencia cuando lo inauguramos. Y este otro libro sobre fotografía minutera, que es otra colección bien interesante. Aquí una imagen del laboratorio de digitalización que les comentaba que nosotros empezamos a trabajar con un escáner bastante rudimentario, hemos ido pasando por todas las etapas, y bueno, la biblioteca hoy día tiene, a partir del año 2013, que fue el bicentenario de la institución, un laboratorio de digitalización que nos ha permitido, por ejemplo, trabajar los álbumes de nuevo para poder entregar una mejor visualización, una mejor percepción del objeto álbum. Aquí está Nicole con una pasante, Rita, de Brasil, trabajando en la digitalización de álbumes, que fue un proceso, un proyecto bien interesante que realizamos en el archivo, contemplando, digamos, todas las carencias que tenía nuestro trabajo anterior, y mejorándola a nivel de conocimiento de las estructuras, del lenguaje de los álbumes, y poniendo además a disposición del usuario una imagen que nos daba todo ese contexto de objeto. Así que es interesante, nosotros igual seguimos trabajando, tenemos nuestro propio, nuestro propio, no es laboratorio, porque no tenemos un laboratorio como tal, pero tenemos equipos de digitalización que estamos también en proceso de mejora, y la pandemia no nos ha ayudado tanto porque quedamos sin presupuesto, pero ya estamos como con los ojos en otros tipos de procedimientos que van a mejorar también nuestras colecciones. Esta es nuestra primera base de datos que tuvimos, porque como les decía, en el contexto bibliotecario nosotros tenemos un catálogo que está orientado a los libros, entonces cuando nosotros pedíamos que se vieran las imágenes, había que hacer como 20 clics para llegar a una imagen que no era de muy buena calidad tampoco, entonces la mitad de los usuarios se aburrían, y además había muchos problemas, y eso fue mejorando, esta era una base de datos local que nos llevó también a poder pensar la colección también con una perspectiva un poquito más de archivística, entonces mezclar un poco los conceptos, de hecho en algunos momentos hemos nombrado algunas cosas como fondos, ahora estamos en una etapa de definiciones y de precisión definición de algunos términos, que ha sido bien interesante, de hecho nos llamamos archivos fotográficos, es como un archivo dentro de una biblioteca, pero como tal no somos un archivo, sino que podría ser una gran colección, entonces todas esas cosas que la biblioteca de hecho tiene un departamento que se llama archivos especiales, y ninguno de ellos realmente corresponde a la definición de libro de archivo, entonces, bueno, esos son temas interesantes que estuvimos conversando en una charla con un grupo ahí de Colombia, de Uruguay y de México, que nos sirvió muchísimo y generó mucho, mucho interés porque cuesta a veces precisar y poder moverse en una institución tan rígida como una biblioteca, pero se puede lograr. Bueno, les decía, nuestra primera base de datos es que la programó Roberto y, bueno, es como un laboratorio, nuestro archivo fotográfico es un laboratorio permanente de creatividad y de mejora, básicamente. Y en el año 2013 también, que fue como el año que tuvimos la gran celebración, hicimos también la Biblioteca Nacional Digital, que vino a ser un complemento perfecto para el catálogo bibliográfico que teníamos hasta ese momento. Aquí pueden ver, bueno, este es un pantallazo de las colecciones del archivo fotográfico, pero acá ustedes pueden buscar por hacer búsquedas que van transversalmente con todos los fondos que están digitalizados, todos los acervos que están digitalizados de la biblioteca. Entonces pueden encontrar artículos de prensa, pueden encontrar grabaciones sonoras, o pueden navegar directamente por archivo, por autor, por fondo, etc. Esto ha sido un gran, gran avance. Este año fue la locura la cantidad de usuarios que tuvo nuestra plataforma. En mayo, así como que el informe estadístico fue maravilloso, porque realmente la gente, bueno, se volcó a ver nuestras colecciones en línea, cuando hicimos toda la migración, además tuvimos muchos cuestionamientos internos de tipos de trabajo que hacíamos, agregamos etapas de trabajo para lograr una mejor visualización de nuestras colecciones en esta plataforma. Es mucho más, como decimos nosotros, acusete. Si hay algo que no está bien catalogado inmediatamente, se generan problemas, entonces a veces vamos hacia adelante y a veces vamos hacia atrás para volver a mejorar algunas cosas para poder seguir avanzando. Eso es un sentimiento que a veces frustra, pero cuando uno hace bien las cosas y logra volver y acceder a lo que uno quiere, a lo que uno piensa que es lo que tiene que ser, es fantástico. Y una plataforma que es bastante conocida a nivel nacional e internacional es Memoria Chilena, que es un sitio de contenido donde también nosotros como archivo hemos ido poblando de materiales que esta es una plataforma que editorializa un poco los contenidos, por lo tanto tenemos, además de las fotografías, tenemos los libros que han publicado los fotógrafos, artículos de prensa, todos juntos que van contextualizando al creador o a la obra fotográfica y es súper interesante porque nos va permitiendo también ir visibilizando los nombres de fotógrafos que estaban perdidos. Entonces, muy interesante, también se han generado algunas alianzas con el Zenfoto, por ejemplo, que ha desarrollado alguno de estos temas de colecciones que no están en la biblioteca que tienen ellos o el Museo Histórico y también algunas temáticas, hay sitios temáticos como los álbumes, la fotografía de guerra, la fotografía indígena, etcétera. Pero ya hay, de las colecciones de autor, nuestro año a año tratamos de ir haciendo un mini sitio que se llaman los sitios que tienen además, son bastante documentados, tienen una línea de tiempo, entonces, son herramientas que nos permiten a nosotros también acercarnos al público de una manera más amistosa, hay una curaduría de la fotografía, entonces hay una selección de fotografía, entonces se hace mucho más amable entrar a nuestros acervos por este otro lado, digamos. Entonces, nosotros utilizamos mucho la plataforma Memoria Chilena, bueno, trabajamos en el mismo piso, somos todos como compañeros de trabajo y siempre estamos año a año nosotros poniendo los temas que nos queremos desarrollar con ellos para, en términos de investigación. Una de las cosas que nosotros no tenemos como equipo un investigador dedicado al tema, pero sí en Memoria Chilena hay una persona del equipo que se dedica a investigar temas de arte y seguir en fotografía, así que es una gran ayuda. Dentro del tema de la capacitación, nosotros tenemos una fuerte vocación de apertura hacia nuevas profesionales, lamentablemente debo decir que en Chile formados así conservadores de pregrado ya no existen, no hay una formación de pregrado de conservación, por lo tanto hemos encontrado en algunas escuelas de fotografía como el Instituto Arcos un semillero de gente que estudia fotografía y que al conocer el archivo empiezan a meterse a estudiar, hacemos pasantías y prácticas de bastante de tres a seis meses, entonces los alumnos tienen oportunidad de realizar varias tareas, de conocer un poco algunas labores de conservación como limpieza, ingreso o digitalización que, bueno, ellos están mucho más tienen mucho más conocimiento desde la perspectiva técnica, el Photoshop y algunas herramientas específicas que se utilizan en la digitalización. Aquí en las fotos tenemos Catalina Yuger que empezó haciendo su práctica y hoy día la han cargado de digitalización de nuestro equipo, Catalina Leffin y Francisca Solari la puse ahí como representando a aquellos que han hecho su tesis sobre el archivo, en el caso de ella ya tomó la fotografía un archivo bastante interesante de un fotógrafo que tomaba fotos de una revista de música, entonces tiene todos los retratos de la escena musical chilena entre los años 60 y 80, entonces ella lo conoció, hizo entrevistas y bueno, fue profundizando en lo que nosotros tal vez nos habría costado años saber sobre Gert Hasenberg que es este gran fotógrafo. También tenemos visitas e intercambios, a Gabriel lo conocerán todos, parte del centro de fotografía, que tuvimos la suerte de que nos fuera a formar un poco y a mostrar algunos conocimientos sobre digitalización y control de calidad, trabajamos de forma distinta y nos ha servido mucho en todo el proceso que estamos nosotros de implementación de mejoras, sobre todo en el tema de la calidad de nuestra área de digitalización, nos dimos cuenta que nos faltaba todo, fue un poco deprimente a la vez alegre de estar con él y compartir unos días, pero eso lo tratamos de hacer bastante frecuentemente, también aquí puse a Andrés Díaz que es el encargado del archivo fotográfico del Museo de la Medicina, pero él es fotógrafo e investiga sobre el proceso, entonces quería investigar sobre placas autocromas y siempre hay un movimiento bien interesante en nuestro equipo y todos nos retroalimentamos de aquello. Las exposiciones que les decía anteriormente, acá está Armindo Cardoso con una foto que pusimos en los jardines de la biblioteca, fue un momento muy emocionante, él tuvo que refugiarse y esconderse en la Embajada de Venezuela cuando fue el golpe militar y no volvía desde aquella vez a Chile, salió, digamos, escoltado por militares y peligrando su vida y después volvió y estar en la biblioteca fue un honor estar con él. Y aquí también otra exposición que es más reciente que es sobre Kytaro Tsunekawa quien instaló el archivo, es el estudio Tsunekawa que duró casi 100 años abierto en el centro de Santiago y del cual nosotros tenemos una colección que les voy a mostrar más adelante. También hacemos visitas pedagógicas y tratamos de abrirnos hacia los escolares con muestras que acerquen a los niños tanto a la biblioteca como a los materiales que ellos nunca han visto. Entonces pusimos nuestro visor estereoscópico y los niños estaban en llamas porque la foto 3D no era tan nueva como ellos pensaban. Pusimos incluso un un proyector de diapositivas y pasaban como los más viejos de la biblioteca y decían yo tengo idea fue muy entretenido y mostramos también cómo se deterioran ahí ven algunos negativos con síndromes vinagre totalmente deteriorados entonces nos da la posibilidad de mostrar tanto las colecciones como los fenómenos que dañan Pamela ahí les mostraba cómo se usaban las cintas de carrete abierto bueno también colección temas sonoros y de imagen en movimiento. aquí está el equipo que como les decía al principio bueno éramos Roberto y yo después yo me fui él fue solo nos reíamos porque era la unidad de uno porque por más bastante tiempo era una sola persona después dos luego tres y hoy día somos siete aquí puse esta foto porque es un equipo muy especial hay varios ahí conectados hola chiquillos del cual me siento así muy privilegiada de trabajar con ellos con mucha energía humor y cuando hacemos cosas para el público como el lanzamiento del libro de los minuteros por ejemplo sacamos todos fotos y bueno es muy bonito ser parte de un equipo que tiene ganas de hacer las cosas es muy fantástico y aquí bueno Carmencita que es la la más patrimonial de nuestro equipo no no le gusta mucho tomarse fotos así que no está pero va un saludo también para este equipo que todo lo que ven ustedes lo hacemos entre todos y aquí bueno ya para ir terminando con esta introducción en estos días junto a a Nicole que es parte del equipo estuvimos trabajando haciendo estadística impresionante cuando uno ve en un gráfico todo lo que se ha hecho o todo lo que ha crecido la colección aquí vemos en 1996 tenemos una colección de 4.321 fotografías y hoy día tenemos 467.619 más o menos gran parte de esto ha sido bueno gracias a también la idea de ir compartiendo y de ir sacando las colecciones hacia afuera de ir abriendo investigadores abriendo a la comunidad por lo tanto hay muchas donaciones importantísimas que se han generado en los últimos años y esto nos llena de orgullo pero por qué no decirlo también nos ha generado algunos problemas como les decía pero es parte del tema y aquí para terminar y para introducir la segunda parte que tiene que ver realmente con los negativos vemos este gráfico de torta que a veces uno no visualiza uno dice tenemos hartos negativos pero en realidad tenemos muchísimos entonces a veces uno uno dice bueno capacitémonos en identificar la albúmina pero en realidad no deberíamos capacitar en negativos porque por lejos tenemos mucho más son en este en este momento en este primer estudio o sea es un estudio que llevamos haciendo un buen rato pero primera vez que hacemos el gráfico de torta casi un 50% o más porque si juntamos los negativos flexibles con las placas de vidrio ya tenemos más de la mitad de la colección compuesta básicamente de negativos y bueno ¿por qué considero y por qué bueno este desafío que nos hizo Fernando hablar de los negativos es permanente porque efectivamente cada vez que ingresa una colección grande y cada vez que ingresa una colección que tiene características particulares nos hace pensar en cómo hacer las cosas para preservarla de la mejor manera no solamente desde el punto de vista físico-químico sino que también desde sus valores estéticos históricos y cómo preservamos también el fotógrafo la mirada etcétera y bueno aquí yo primero partí pensando bueno había visto un texto que escribió Bertrand La Vedrina hace un tiempo atrás que fue en la reunión del 2019 del grupo de fotografía y donde habla exactamente esto dice negativo fotográfico una etapa primordial del proceso fotográfico analógico como creación intermedia ha adquirido un valor estético convirtiéndose en objeto de estudio y en un valioso objeto histórico para la historia técnica del arte ya sea en papel vidrio película o negativo está más allá del contenido visual siendo un recipiente para la información técnica y tecnológica importante el paso a la fotografía digital presagia al fin del negativo cuyo uso ahora solo subsistirá en aplicaciones digitales esta obsolescencia amenaza colecciones negativas ya sea sobre vidrios o sobre soportes plásticos ya que ahora se consideran inútiles y pueden descartarse para recuperar espacio sin embargo esto también ha contribuido a la valorización de estas técnicas fotográficas del pasado y ha creado un patrimonio de ellas colocándolas en una perspectiva histórica y una escasez que solo puede aumentar no está todavía disponible el texto completo pero me pareció muy interesante cómo él lo aborda y también me pasó que fui de visita a otras bibliotecas a otras bibliotecas nacionales y en muchas no coleccionan negativos porque coleccionan solamente copias de autor y ahí dije bueno realmente nosotros tenemos una visión diferente nosotros no los descartamos los consideramos parte de la historia técnica la fotografía y también cómo eso va permeando otros todos los procesos realmente que uno trabaja como por ejemplo una de las primeras preguntas y preguntas constantes que nos hacemos nosotros es cómo conservar los contextos y los materiales efímeros durante los procesos conservación catalogación y acceso qué información nos dan y cómo en la lógica del manual de conservación que dice saque todos los papeles ácidos y póngalos sobre el libre de ácido de cuatro aletas donde ponemos estos estuches de originales que eran parte también que tienen una iconografía importante tienen marcas que nos pueden ayudar a conocer por ejemplo las distintas técnicas que aplicaban los fotógrafos todo eso nos plantea un desafío en algún minuto por ejemplo algunas colecciones fueron separadas completamente de las cajas y de los sobres originales sin dejar mayor rastro porque es muy difícil y a veces son bastante bastante voluminosas todos estos materiales entonces es difícil elegir conservarlo entonces es una pregunta yo voy a hacer las preguntas porque después cuando estemos conversando a lo mejor pueden surgir también experiencias de parte de ustedes al respecto aquí el proceso de recepción de la colección de Tito Vázquez la anterior no es una colección de la biblioteca una colección de un artista muy importante que se llama Nemes Santúnez los materiales que están que pueden ser glasín ácido pero que tienen la escritura del fotógrafo también las referencias de los lugares las fechas todo eso está contenido a veces en materiales de muy mala calidad que sabemos que puede ser dañino pero ¿hasta qué punto son dañinos? ¿hasta qué punto es dañino separarlos completamente o desvincularlos completamente? creo que muchos nos hemos visto en esta disyuntiva aquí hay otra colección que pertenece a la Universidad Católica del Norte un fotógrafo importantísimo Robert Getzman también cajas referencias ¿cómo utilizar la referencia existente que nos dejan los fotógrafos cuando no están con nosotros? por ejemplo las copias de contacto que te muestran los reencuadres que podrían haber hecho algunas anotaciones y cómo eso los podemos vincular al momento de, por ejemplo digitalizarlos o al momento de subirlos a una plataforma y además los papeles de época tienen una tonalidad diferente porque tenían menos azulantes ópticos etcétera etcétera eso también nos va generando problemas que que debemos oír al menos pensarlo a veces no los resolvemos pero si los pensamos ¿cuál es la relación entre el negativo fotográfico y la copia final? aquí hay una copia coloreada del estudio Tunecagua del cual nosotros tenemos millones de negativos sobre vidrio y de acetato pero sabemos porque también tenemos las copias que esta era la copia que él entregaba entonces cuando ponemos a disposición en nuestra plataforma la positivación digital de un negativo estamos realmente mostrando algo muy diferente a lo que el estudio entregaba a sus clientes entonces ¿cómo damos cuenta de eso? todavía no lo hemos como resuelto 100% pero es algo que es difícil para nosotros de hacer ¿es posible integrar a los autores vivos en nuestros procesos técnicos? él es Jack Seitelis que lo entrevistamos y un mes después murió es como triste pero pudimos conversar con él pudimos saber cómo trabajaba tenemos una colección pequeña de él pero realmente realmente nos sirvió nos nutrió mucho poder estar con él ¿cómo enfrentar la digitalización? esta imagen es cuando estuvo Gabriel haciendo pruebas porque estamos en un momento de mutar del escáner a la cámara para poder además entregar mejor control de color mejor calidad y también trabajar de manera más rápida porque nos enfrentamos a un universo demasiado grande como para hacer un procesamiento tan lento la selección etcétera y los derechos de autor también si el autor está vivo si los materiales están en dominio público son fácil de lidiar con lo fácil digo porque son documentos que están a disposición del público que los pueden utilizar pero también están aquellos que tienen sus derechos vigentes que hay que mantener contacto con las familias hay que nosotros como biblioteca nacional tenemos la responsabilidad además de manejar los derechos de autor según acorde a la ley vigente por lo tanto bueno ahí tenemos la en Chile el que tiene el negativo tiene la posibilidad de dar el permiso de uso pero qué pasa con los derechos morales a veces también es complejo y esas son como las principales preguntas que surgen y ahora para finalizar la presentación quisiera contarles dos experiencias que donde hemos tenido también hemos podido como incorporar todos algunos procedimientos y algunos principios de nuestro trabajo como la cooperación y la capacitación para poder afrontar temas que son más difíciles y que son interesantes cuando uno trae nuevas miradas para resolverlo aquí tenemos parte de materiales efímeros y copias del estudio Tunecagua que tiene un ahí sonó mi temporizador una colección muy grande con muchísimos negativos y una gran cantidad de materiales que nos permiten referenciar y tener referencias de los distintos papeles de las distintas épocas y contrastar con el material que es puramente negativo aquí mostrarles también cómo es rescatar un archivo que a veces uno lo ve ya cuando está limpiecito en los muebles las cajas pero así empieza todo como con arañas con humedad cubiertas de tierra de pieza cabeza y mostrar también como en este caso por ejemplo nosotros estaba todo ordenado un fotógrafo japonés mega ordenado y que tenía por año y con letras entonces las letras son los apellidos las iniciales de los apellidos entonces en algún momento se puede intentar recuperar alguno de los retratados a partir de esas referencias queremos me gustaría hacer un sitio web para eso pero hemos estado trabajando intensamente en esta colección y como que se avanza poco luego el proceso aquí tenemos al hijo que también fue fotógrafo del estudio don Isaac Tunecagua quien nos ha mostrado todo este mundo que era el estudio Tunecagua y participando de todos los procesos de la llegada a la biblioteca este es el proceso inventario aquí casi todas las personas que van a ver excepto yo y Catalina son todos alumnos en práctica que en algún minuto les tocó trabajar con la colección Tunecagua que realmente requería mucho esfuerzo ahí el inventario y aquí Verónica que hoy día es parte de nuestro archivo de nuestro staff que está estudiando el magíster en conservación de la Universidad Finisterrae acaba de titularse con su tesis sobre los materiales contaminados por hongos de la colección Tunecagua o sea ella acotó su investigación nosotros no tenemos realmente mucha posibilidad de hacer investigación en ese ámbito y ella abordó este tema y además hizo todo el trabajo de higienización hay partes donde se ve ella en el exterior porque había bastante material afectado por microorganismos bastantes placas también con los efectos de la humedad notorios placas pegadas con hongos bueno aquí esta es una pequeña muestra agradezco a Verónica que me compartió muchas de las fotografías que ella ha tomado en el proceso aquí otra pasante que tuvimos entremedio que es Carla le tocó estar con el señor Tunecagua porque él retocaba negativo entonces también esto es muy importante en la etapa conservación no limpiar una placa que estaba retocada o por el lado del vidrio entonces es muy importante aprovechar este conocimiento que él nos contó de los barnices que usaba los tipos de lápices tiene los lápices tiene todos los materiales que se usaban en el estudio para estas labores y lo grabamos tenemos bastante material para documentar nuestro trabajo en el laboratorio acá estamos en el laboratorio de conservación de la biblioteca que a veces nos ceden un espacio para trabajar nosotros y aquí bueno aquí están las placas ya guardadas en sus contenedores nuevos y los últimos diapositivas para comentar la experiencia con la colección de Carlos Dorliak que fue una adquisición del año 2016 de aproximadamente 7500 fotografías que combinaba fotografía placas de vidrio copias sobre papel y negativos flexibles el problema es que en cada caja estaban mezclados y combinados negativos con varias copias de la misma fotografía porque él era artista entonces usaba distintos papeles todo documentado atrás entonces yo estuve mucho tiempo reprimida de separar estos materiales porque realmente no lograba pensar cómo hacerlo manteniendo los temas de conservación mantener todas las relaciones hasta que una vez Fernando publicó una foto muy interesante y vi un modelo que podría adaptarse a esta situación y tuve la suerte a partir de la experiencia del centro de formación contactar a Denise y Carla que en realidad ellas me contactaron a mí para venir a la biblioteca y les dije bueno tengo una misión muy interesante para ustedes y ellas vinieron a Chile en octubre del 2019 en una muy linda visita muy accidentada también porque les tocó el pleno estallido así que fue con mucha lacrimógena también pero hicieron un trabajo fantástico que está en un informe y prontamente yo creo que va a salir en un artículo donde tomaron todo este problema yo les planteé tenemos el inventario las placas están aquí qué sé yo y ellas en conjunto digamos con todas las conversaciones que tuvimos lograron establecer un modelo para trabajar el resto de la colección que bueno incorpora un estado de conservación por supuesto una etapa de limpieza estabilización y luego una una guarda que permite mantener la relación entre el contenedor que tiene las anotaciones del artista las copias y los distintos negativos y todo el conjunto asociado que luego también nos va a permitir también trabajarlo a nivel de catalogación y a nivel de digitalización de una mejor forma para mantener estas pequeñas unidades temáticas por ejemplo uno encuentra una caja que dice cabezas y son solo retratos de niños cabecitas de niños o flores bueno es una colección además muy hermosa estéticamente fue un placer creo para ellas y para nosotros este trabajo quería agradecerles también que compartieron las fotos excelentes de su trabajo aquí podemos ver todo el conjunto contenido y con eso terminaría mi presentación muchas gracias muchas gracias muy interesante muy bien planteada tu charla con una perspectiva así muy estructurada de el desarrollo no solamente de un archivo sino también el desarrollo de las colecciones es decir esta aportación que tú nos haces al mencionar como el área de fotografía no solamente fue a buscar las fotos dispersas que estaban en la biblioteca sino que de manera paralela contribuyó a incorporar nuevas adquisiciones por diferentes métodos ¿no? bueno yo quiero decirles a todos los participantes en esta sesión que empiecen a pensar su pregunta que la empiecen a elaborar y que nos avisen por el chat quien quiere formularla o formular las preguntas y entonces le daremos la palabra y la cámara y mientras ellos hacen eso yo quería hacerte unas cuantas preguntas parece que tú eres el caso de transición más claro ¿no? porque creo que sería bueno que nos comentaras cómo ha sido esa transición de el Zenfoto a Horizon a tu experiencia de posgrado de la experiencia de posgrado a la Biblioteca Nacional Bueno yo creo que yo soy como una afortunada total de este de del contexto que me tocó vivir primero porque tuve la posibilidad de ser un pregada o en conservación yo comenté que estuve en la escuela donde yo estudié nosotros se hizo ese programa a partir de un convenio de la Universidad Católica con el Centro de restauración entonces nosotros tuvimos toda nuestra formación en los espacios de colecciones o sea fotografía tuvimos con Ilonca en el museo entonces uno no era como que estaba la universidad alejada de la realidad sino que le tocaba trabajar y moverse en el contexto institucional lo cual yo creo que a mí me sirvió mucho para entender también cómo funcionan las instituciones en la charla de Joaquín me gustó mucho porque él habló de eso de las lógicas institucionales de las instituciones bicentenarias que además son muy rígidas y cómo uno empieza a tratar de movilizar las energías para que se abran a nuevas cosas eso por una parte bueno yo pero también una formación bastante rígida respecto de la conservación era como el deterioro el yo realmente a mí esta anécdota la he contado muchas veces pero yo entraba a una exposición y veía como todo el daño de las luces que estaba muy húmedo que los papeles están como que me cuesta mucho disfrutar y yo creo que te estás riendo Fernando porque uno sufre a veces sobre todo en nuestros países sufre con cómo están los objetos montados la falta de seguridad bueno entonces a uno en la escuela como que te meten mucho eso entonces uno es un poco tal vez al principio muy rígido y muy exagerado entonces siempre como que los historiadores además tomar las fotos así como que toman café y comen al lado de los objetos y uno tiene muchas peleas eso entonces uno pasa a ser como la vieja loca porque además las conservadoras en general somos mujeres entonces como ah ya ahí está la loca hay todo un tema ahí también feminista ah no se levanta con el pie izquierdo la conservadora la conservadora siempre es la loca que le prohíbe todo a todo el mundo entonces yo tuve que luchar contra esa contra esa además impulso porque uno quiere salvar todo al principio con la energía así como no salvemos todo bueno eso por un lado y cuando yo estaba en el CEMPOTO efectivamente a mí me tocó trabajar visitando en el contexto del catastro fui yo quien visitó casi todas las colecciones entonces tuve que viajar por todo Chile y me metí a lugares y hablaba con la gente y a mí siempre me gustó eso y ahí tuve que reprimir mucho esa cosa de que está todo mal porque si tú le dices a alguien en Punta Arena use guantes blancos es como ¿dónde los va a conseguir? entonces uno tiene que empezar a ser más amorosa y más empático para lograr como pequeños cambios y decir bueno saquemos estas cajas del baño que creo que va a estar mejor le parece aquí bueno y empezar a desarrollar también esas habilidades blandas que casi nadie te las enseña en la universidad entonces es importante eso para mí fue muy una escuela muy importante y lo otro es darse cuenta que si uno quiere hacer algo tiene que gestionar los recursos o sea el catastro fue gracias a que Ilonca y todo el equipo formulamos proyectos y los enviamos los traducimos al inglés hay que aprender inglés ante todo porque igual acá en Chile al menos la filantropía no existe mucho entonces estos grandes como consorcios como Getty que en su momento daban muy buenos recursos para nuestros países fueron fundamentales para crear laboratorios para capacitarse yo misma fui becada de Lampadia y de Melon entonces como que nos ha ayudado mucho eso pero pero hay que tomárselo o sea no hay que quedarse esperando que te vengan a buscar como ese impulso a ir a buscar los recursos también fue muy importante pero yo ya estando en el Zenfoto sentía que no sabía nada de fotografía no lo entendía no como y una vez tuvimos la anécdota esta que quiero contar que había una foto importante que yo la había catalogado como la puse en un sobre porque era una foto muy deteriorada y le puse ejemplos de deterioro para usar las clases y en las capacitaciones y resultó que la foto era una foto muy importante muy temprana de la Plaza de Armas de Santiago y Lonca la buscaba como loca y ahí yo me di cuenta que en realidad yo miraba solamente los deterioros de la foto y como ni miraba la foto veía amarellamiento de coloración foxing entonces como que sentí que me perdía una parte importante y ahí fue cuando apliqué o sea postulé al al programa Rayerson que tenía una componente muy práctica de hecho era un año en Toronto donde visitábamos muchas colecciones luego teníamos muchas muchas prácticas con fotos hicimos de barrotipos armamos nuestras propias cajas con modelos de de distintos fotografías Toronto una ciudad además muy interesante muy diversa y bonita yo realmente aproveché mucho los profesores y sobre todo las visitas a las instituciones me tocó ir a visitar bueno el centro Gatineau en Quebec que es alucinante así como todo lo que uno pudiera soñar está ahí desde la luz la lámpara la puerta la mesa del laboratorio todo eso como que lo tengo además fotografiado entonces eso me sirve mucho para para soñar y no dejarte soñar porque siempre pienso que algo así es posible en Chile y en Latinoamérica visitamos también algunas colecciones en Francia en un workshop especial entonces fue muy lindo y luego segundo año en Rochester como en el lugar que todos los que hacemos esto nos gustaría estar un rato a pesar del frío y la nieve y ahí uno ahí yo además trabajé en la biblioteca que vino como a completar como esta esta falta de entender el medio fotográfico del concepto que siempre dice Grant del conocedor del conocer que que muchos de los agentes que estamos en conservación a veces nos perdemos porque hay tanto que hacer y reparar y limpiar y limpiar que uno se pierde de entender el valor de lo que está haciendo y creo que eso yo lo gané y y y y todavía siento que sé muy poco pero pero lo entiendo lo entiendo entiendo mucho más entiendo mucho más la fotografía como como en su propia historia como me gusta mucho la parte tecnológica todo lo que todo lo que hay en en el desarrollo económico las redes todo lo que significó el 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 pic de la fotografía en en el siglo XX y después ahora todo el cambio que tenía entonces eso creo que ha sido fundamental para poder mirar de una manera más amplia lo que lo que hacemos nosotros ahora también con el con el el crecimiento del archivo hacia el área audiovisual me ha tocado también comprender y tratar de 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 como se llama absorber el real concepto que tiene la UNESCO del patrimonio audiovisual donde también se empiezan a generar vínculos entre el cine la fotografía los sonoros los distintos soportes que se amplía un poco y no ha sido fácil pero bueno en equipo igual eso en nuestro equipo ha sido muy muy interesante de hecho ahora estamos trabajando en un en una creación de un manual de procedimientos y protocolos que genera desde el principio desde nuestro primero planteamiento como algo dual como integrando las tres tipos de colecciones que tenemos pero bueno mi llegada a la biblioteca nacional fue así como que me bajé del avión de de Toronto a la biblioteca nacional de una y claro yo venía con la energía así como de todo lo podemos hacer y ahí me encontré con que con que seguía siendo la loca pero eso bueno eso te da una ventaja en el fondo que de alguna forma te dejan un poco hacer y dices ya bueno ya viene llegando de Canadá déjenla y ahí yo creo que fue súper importante bueno todo lo que aprendí allá los contactos las cosas que vi creo que ver otras experiencias es fundamental en esta en esta en este ámbito también por el Zenfoto nosotros estuvimos también en Perú en Colombia en México y ahí realmente también uno aprende muchísimo de cómo se hacen las cosas en contextos diferentes así que yo creo que por ahí esa mezcla de salir y de conversar y ver fue muy importante para crear como este modelo de gestión que que se va alejando tal vez de lo meramente de la conservación que tal vez lo que habría hecho al principio así muy que también es necesario que alguien lo haga en todo caso pero yo me elegí del laboratorio me elegí del bisturí como digo extraño el bisturí sí sí creo que has señalado una cuestión muy interesante y es esto de que mientras más conoce uno de fotografía el sentimiento de ignorancia fotográfica es proporcional es decir siente uno que no conoce mucho pero la cuestión está en que eso se explica eso tiene una explicación porque los hay muchas cosas que que uno que aprender hay muchos procesos muchos procesos hay que saber mucha química hay que saber mucha óptica en fin Jim Briley dijo en una conferencia en París que era tanto que parecía que había demasiados árboles para tan poco bosque bueno es cierto ese es uno de los digamos de las apreciaciones que yo trasplanto a el que hacer cotidiano no en los archivos fotográficos si cuando tenemos tantos fondos de negativos que requieren atención requieren otros tantos fondos de negativos ser rescatados entonces se vuelve un mosaico deformado como piezas de un rompecabezas colocadas de manera azarosa descolocadas y en medio de esa especie de tsunami archivístico hay que darle cuerpo forma y organización a lo que tenemos enfrente cuando apareció la digitalización yo estaba escribiendo un artículo sobre la gestión de las colecciones y bueno el hecho de pensar en que había que aprender una nueva tecnología porque antes ya dominábamos todas las técnicas de reprografía fisicoquímica ahora había que dominar las nuevas y el problema es que cuando uno trabajaba con un material de una marca como Kodak sabía que se iba a comportar igual pero no así en lo digital el Epson el Canon el Nikon se comportan el Heller-Packard el Macintosh entonces había que saber más árboles para tan poco bosque efectivamente bueno otra cosa que tú has señalado interesante es esa transición de incursionar en el primer mundo y llegar al segundo mundo el regreso la la resaca en México decimos la cruda del retorno de los brujos bueno es cierto que hay un sentimiento de planta que ha sido trasvasada a otra maceta pero hay una cosa que es importante recoger independientemente de este sentimiento como de ubicación ¿no? y es que cuando uno dice ¿por qué hay instituciones en el otro mundo? bueno en el primer mundo que tienen que tienen la puerta la lámpara la mesa de luz el evaluador cromático el espectrofotómetro ¿quién los convenció? ¿cómo lo convencieron? y eso es lo que nosotros hacemos desde que llegamos a nuestros lugares ¿no? regresamos a nuestros países empezamos a convencer y eso no ha cambiado ni en la primera generación ni en la segunda seguimos convenciendo a los administradores de las instituciones de que eso hay que hacerlo ¿no? es decir empieza uno a invertir mucho tiempo en la en en conciliar actitudes y eso te impide tomar el bisturí obviamente claro que sí bueno pues muchas gracias por esta pues crónica y creo que ya tenemos una pregunta de Jesús Lara entonces si le pedimos a Jesús que abra su cámara y su micrófono para que la formule por favor sí gracias maestro don Fernando pues es para en primera instancia para felicitar a Soledad coincido también en lo que en tus conceptos acerca de la conservación por acá en Guanajuato pues no podemos más que acercarnos a la Ciudad de México y el único que con quien he podido que me ha sacado de muchas dudas y me ha iluminado realmente es Fernando Osorio ha sido mi maestro desde hace más de 15 años y lo sigue siendo en la actualidad sigo recurriendo a él pero bueno aparte de coincidir con con todo eso te quiero preguntar más bien quisiera pedirte de favor que me hablases un poco más si es que tienes el acerca de tu laboratorio digital por favor porque como dice bueno siempre estamos en busca de otras cosas mejores siempre estamos tratando de dominarlo lo analógico como dijo el maestro que siempre siempre estamos tratando ya lo ya lo dominamos pero ahora nos enfrentamos a este nuevo reto ahora cuál es por ejemplo yo sé que no trabajo con lo mejor pero siempre quisiera tener lo mejor si fuese tan amable bueno en la biblioteca tenemos dos laboratorios el que mostré físicamente ahí cuando estaban con los álbumes es un laboratorio que se implementó para los 200 años de la biblioteca y que tiene como cinco equipos diferentes que en su gran mayoría en realidad están orientados a las colecciones bibliográficas realmente tienen son distintos equipos hay uno que digitaliza mapas y planos que tiene una cama de succión muy suave digitaliza a gran resolución por ejemplo y todo lo que son fotografías de gran formato por ejemplo nosotros lo hacemos ahí ese laboratorio está en el mismo área de trabajo donde nosotros se hasta nos separa un pasillo entonces nosotros por ejemplo si tenemos alguna material en soporte impositivo lo hacemos en esas máquinas está esa está una que es mediana que se llama copybook que es donde hicimos la mayoría de los álbumes que tiene una base que se adapta para evitar el estrés en la encuadernación son todos escáner planetarios digamos donde el dispositivo captura está por arriba y hay otro que no me acuerdo el nombre pero le decimos el robot porque tiene un brazo que agarra las páginas y la con una succión suave y tiene una gran capacidad de digitalización por lo tanto eso se hacen materiales que tengan un buen estado de conservación y que se llama cabiz la cabiz y hay bueno del primero que te comenté hay dos equipos luego hay un copybook y el otro pero en ese laboratorio se hace más que nada materiales bibliográficos y algunas cosas del archivo fotográfico luego en el archivo fotográfico hay una encargada de digitalización que trabaja con dos tipos de escáner hasta el momento desde el año pasado que de hecho desde después que nos visitó Gabriel estamos intentando instalar un laboratorio de digitalización con cámara una cámara full frame y tomando digamos todos los accesorios y tratando de instalar un espacio de trabajo que sea más adecuado que el que tenemos actualmente para poder realizar control de color y después control de calidad pero eso todavía no lo hemos podido instalar o sea lo tenemos como ya probado hicimos como pruebas entre por ejemplo placas de vidrio digitalizadas con escáner y digitalizadas con cámara con todo el control de calidad y realmente con cámara hay una productividad mucho mayor y una posibilidad de generar más control tanto en la captura como en las salidas bueno ya tenemos como todo expensado y pedido pero justamente por temas de crisis política y ahora la pandemia todas esas compras están paradas pero ese en realidad si tú quieres como un laboratorio lo más parecido al ideal posible bueno el laboratorio del centro de fotografía es notable y en Brasil también el de la biblioteca nacional es genial y para qué decir el de instituto Moreira increíble nosotros en realidad hemos tenido que reformular mucho nuestro tema de digitalización de hecho al principio nosotros no hacíamos copia nosotros normalmente para cada fotografía que se digitaliza se hace una máster en el caso de los negativos se mantiene como negativo en formato TIFF luego por procedimientos que hemos instalado ahora generamos una copia de servicios que se llama que es una copia en alta resolución pero ya en positivo y a la cual se le aplican algunos parámetros de mejora de la imagen porque muchas veces los negativos no son perfectos porque son una transición a la copia digamos entonces tratamos de generar por eso les decía una de las preguntas es cómo podemos utilizar los referentes que tenemos de la época cómo copiaba el fotógrafo entonces tratar de que sea lo más neutro posible pero que se acerque al trabajo del fotógrafo lo más posible al principio nosotros no editábamos nada y no tenemos cuenta que en realidad muchas veces lo que uno mostraba en la plataforma de acceso no se acercaba para nada al trabajo del fotógrafo y eso fue algo que tuvimos que cambiar en el camino así que esas son las herramientas que tenemos ahora los escáner que usamos ahora es un Epson XL que es como una cama más grande que tiene un dispositivo para transparencia y un Epson D800 que son por ejemplo acá en Chile Epson tiene buen servicio técnico las otras marcas pésimo entonces nos hemos mantenido con Epson como decía Fernando uno va estudiando ahí su mercado en el estado es muy difícil comprar afuera entonces claro uno podría comprarse un Hasselblad pero nosotros no podemos comprar porque el servicio no tiene tarjeta de crédito y bueno se suman como algunas dificultades más bien de carácter administrativo que te van frenando de hacer algunas cosas pero eso bien bueno gracias gracias soledad gracias gracias Jesús bueno tienes saludos de Antonio Venda que te felicita por tu trabajo Lili Córdoba también de Lima de la Fototeca del Comercio del diario El Comercio este Clara Moshearo también te felicita y bueno y Carla Fusaro también este menciona en su mensaje fue una gran experiencia trabajar contigo pero no sé si estén algunos de ellos si quieran pronunciar sus felicitaciones en viva voz así que por favor díganos si lo quieren hacer mientras se deciden yo quisiera resaltar una cosa interesante que me parece que vale la pena y es que la colaboración ahora más que nunca en esta generación de transición treintañera es una gran oportunidad porque como vimos hace un rato en tu diapositiva aparecen tres bibliotecas nacionales colaborando la de Argentina la de Uruguay y la de Chile entonces creo que cuando la UNESCO dice o Memoria del Mundo dice colaboración esta es la colaboración que tenemos que reportarles sí señores sí se puede miren hay posibilidades siempre y cuando tengamos la red humana entretejida ¿no? porque así de repente en el abstracto de la diplomacia cultural no no se entiende cómo es y yo creo que es muy importante porque los laboratorios o los mismos archivos con sus áreas de trabajo con sus estaciones de trabajo se vuelven laboratorios abiertos entonces tenemos ya dos conceptos abiertos o tres el de la colaboración el de laboratorio y el de la galería a cielo abierto porque necesitamos pensar que tenemos tanta fotografía que tiene que mostrarse que no va a haber museos ni galerías suficientes para poder reponer y poner estas imágenes si no es que intervenimos espacios públicos independientemente de meterlo en nuestras páginas de internet y los sitios y los portales independientemente la fotografía es de gran formato siempre ha sido entonces digo gran formato de 8 por 10 pulgadas para adelante verdad es decir que si pensamos en el formato de los libros pues un libro o el formato de una postal comparada con una impresión fotográfica de 8 por 10 pulgadas la 8 por 10 pulgadas es gran formato bueno muy bien ¿alguno de nuestros amigos se animó o no se animó? yo quería decir comentarte una anécdota a veces los grandes desafíos de los documentalistas de los catalogadores que ¿cómo identificamos gente? una de las fotos que mostré que era de Bustamante que eran dos hermanas como vedette que salen como con una toalla era una de las fotos que pusimos afuera para los 20 años del archivo y un día llegaba una señora y dice uy ¿quién la han cargado aquí? porque la que está afuera es mi mamá reconoció a la mamá le entregamos porque era una serie de fotos donde salían las dos que eran vedette y se llamaban las baby sisters y al final ella le llevó la foto a la mamá y a la tía de su pasado glorioso como vedette ella es súper orgullosa de que su mamá estuviera en la biblioteca nacional y además nosotros pudimos documentar quiénes eran porque no teníamos los nombres entonces muchas veces pasa eso que al sacar las fotografías de los muros de este edificio tan solemne que es la biblioteca pasan cosas y por supuesto emocionante cuando alguien se reconoce y se genera este como círculo de identificación de emoción es muy lindo o sea cada vez que nos toca algo así que nos ha tocado varias veces uno dice bueno parece que estoy haciendo lo correcto bueno yo creo que estás haciendo lo correcto y lo que te tocaría ¿sí? hacer es decir es parte de lo que nos toca es decir no conservamos para guardárnoslos ¿no? conservamos para mostrarlo que es ese digamos lo contrario al síndrome narcisista del coleccionismo o a la enfermedad que se llama neurosis curatorial ¿no? pero tú lo que decías al principio de tu plática ahí viene la loca que dice que no se puede hacer nada pues creo que ese es una hemos sido juzgados con un con una mala ley y con una mala leche ¿sí? porque cuando le hemos dicho mire si usted expone eso lo va a desaparecer entonces vas en contra de sus intereses el interés curatorial de el investigador que quiere el original en la vitrina ¿sí? pero también hemos sido favorecidos con un momento bien especial para la cultura sobre todo para el patrimonio acá en Chile por ejemplo el el nadie hablaba de patrimonio cuando yo empezaba a trabajar o sea era raro de hecho uno dice soy conservadora y me preguntaba si hacía mermelada me lo preguntaron más de una vez o si era del partido conservador había un desconocimiento de eso además como que aquí bueno en Chile en general los museos tienen pocos recursos entonces la gente dice ay pero para qué vas a ir al museo si están pobres no tenemos nada en Chile no tenemos nada porque además todo terremoteado se pierden las cosas entonces había como una visión bien negativa y casi inexistente en los temas patrimoniales a mí me tocó prohibirle a mi equipo o sea a la gente con la que trabajaba fumar en la sala o sea en la biblioteca nacional el director fumaba adentro o sea y todos fumaban yo fumaba en clase bueno fumábamos todo pero y luego viene como toda esta idea de la salud y no hay que fumar y varios como que cuando yo realmente pude generar esta como ley de que adentro del museo nadie fumaba fumaba los guardias en la sala de los museos así como y pasaban los niños y después me decían oye gracias a ti dejé de fumar o fumo menos porque ya no se puede fumar adentro de las salas y entonces generar esos cambios hoy día nadie o no sé yo ya no conozco a nadie que fume adentro de de un recinto cerrado menos en un museo o una biblioteca los temas de la emergencia han se han se han ido posicionando como temas muy importantes que ya se trabaja o sea cuando cuando acá estaba la revuelta y hubo fuego alrededor de la biblioteca a mí me llamó mucha gente estoy preocupada por ti porque uno estaba sufriendo por el incendio ahí cerca mucha gente lloró gente que no está relacionada a lo mejor lloró cuando se quemó el museo en Brasil entonces ya hay una conciencia también ciudadana un poco diferente siento yo que que nos ha favorecido nos ha favorecido bastante muy bien bueno estamos casi a dos horas de esta sesión creo que tenemos que cerrarla a menos que haya alguna otra intervención del público que nos acompaña pero mientras quiero decirles que vamos a aplicar la encuesta ¿verdad? Mauro va a colocar una encuesta que es tradicional antes de despedir esta sesión y también invitarlos a la clausura y la última de estas sesiones donde va a estar a cargo la plática correspondiente al centro de fotografía y a su archivo histórico en las opiniones y la intervención de Ana Laura Sirio que ha de estar por ahí así que si se puede manifestar habíamos dicho que esto parecía una sesión espiritista ¿no? manifiestese ectoplasmáticamente ¿no? muy bien Ana Laura entonces esperamos a ti dentro de ocho será un placer estar compartiendo con ustedes ¿no? muchas gracias Mauro ya me corrigió que dicen que más allá del Ecuador no hay ocho días sino siete días entonces que dentro de próximo jueves son siete días muy bien entonces aquí está Ana Laura que será la encargada de la última plática y de cerrar este ciclo muy bien este hay Andrea Moreni nos dice conservadora como padecer el síndrome de diógenes muy bien sí puede ser muy bien bueno este no sé si la encuesta ya está lista si ya la ponemos o pasamos directamente a comentarles bueno que durante todas estas sesiones hemos tenido pues el interés de hacer un muestreo un mapeo de los diferentes aportaciones aristas angulaciones tomas en picada y contrapicada del patrimonio fotográfico en nuestra región lo cual nos ha dejado una gran cantidad de información y de datos y sobre todo de conocimientos y de un intercambio muy amplio de conocimientos bueno así que nos congratulamos mucho que tengamos muchos repetidores y dicho esto agradeciéndole una vez más a Soledad abarca su participación desde Santiago de Chile le cedo la palabra a Daniel para que nos haga favor de despedir la sesión no solamente agradecerle a todos y a todas y especialmente a Soled y esperarlos la semana que viene ya en el cumpleaños del 18 del CDF que es este sábado entonces vamos a celebrar un año entero entonces a partir de este sábado empiezan los festejos y la charla la semana que viene va a estar dentro de eso gracias de nuevo a todos y nos vemos la semana que viene feliz cumpleaños gracias Soledad bueno muchas gracias Soledad que estés muy bien muchas gracias también Mauro Pablo y los invitamos a que todo mundo abra su cámara y su micrófono para despedirnos ahora sí podemos conocernos quien está aquí en la galería de participantes hola a todos hola hola Sandra hola Sandra saludos Sandra hola hola bueno buenas noches muchas gracias nos vemos el próximo jueves muchas gracias buenas noches chau gracias felicidades saludos chau chau ¡Gracias!